Un bochornoso hecho, un elemento útil que funciona porque vemos que los libros que están allí fueron colocados por personas que retiran, unos ponen otros. Cuando esto se inauguró hace más de un año, eran otros los libros que aquí se habían dejado y constato que hubo una rotación. Bueno, ahora vine para retirar, pero no se puede hasta que la policía haga su procedimiento para resguardar esto porque se viene lluvia y este material no tiene que fundirse, verá lo que está acá adentro. Y bueno, un hecho más vandálico, los cables, todos los materiales ferrosos, hasta inclusive las jabalinas que le dan seguridad a los postes de electricidad, se están robando, ahora entran a romper, pero ya sin robar. Acá, esto se abre y pueden llevar, no es necesario prácticamente romper el vidrio, pero algún desubicado, en un brote psicótico, no sé cómo calificar lo que se le pudo haber pasado por la cabeza para hacer este perjudicio, lo realizó. Acá está el hecho ya consumado. Estamos viendo también acá en el vecindario, acá en la escuela que está enfrente, en la biblioteca pública, vamos a preguntar a ver si hay cámaras, cómo para tratar de identificar a las personas que hicieron esto. Claramente, quien lo hizo o las personas que lo hicieron, no tenían la intención de llevarse algún libro para aumentar, si se quiere, su propiedad intelectual, sino el simple hecho de romper. Y esto, en realidad, se cierra, ¿verdad?, de noche, se llavea y se abre, ¿verdad?, a las 7 de la mañana, si quería un libro, para eso está. Todos los libros, ¿verdad?, que se tienen, le vamos a dar a cualquier persona que lo precise, si justamente la intención es fomentar la lectura, ¿verdad? Pero el perjuicio, hay que ahora comprar el vidrio, sabemos que los procedimientos municipales son lentos y dudo, ¿verdad?, que se reponga, ojalá que sí, si no vamos a ver en forma particular con alguien, con algún concejal, porque esto también fue una donación de un concejal, ¿verdad?, del concejal Eduardo Florentino, vamos a llamarle, si no vamos a ver, vamos a juntar entre nosotros para reponer el vidrio aquí. Se presume que fue en altas horas de la noche o horas de la madrugada del día de hoy, ¿no? No, y evidentemente fue, ¿verdad?, porque esto se cierra a la noche al terminar la jornada y se vuelve a abrir a las 7 de la mañana, y hoy temprano nos avisaron que ya aconteció el hecho. Bueno, concejal, un hecho más vandálico, sin ninguna necesidad, y bueno, seguirán seguramente los procedimientos policiales correspondientes, y ojalá se pueda dar con el autor para, bueno, tener una, por lo menos, bueno, una penalización ejemplar para que no vuelvan a ocurrir estos tipos de hechos. Así mismo, hemos pedido en la Junta Municipal que todos estos hechos vandálicos cambien, se cambie la tipificación, porque, por ejemplo, un robo de cable se caratula como vagatelario, ¿verdad?, y eso tiene una pena mínima y prácticamente duermen en la comisaría y el decidente están libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!